Mi noveno cumpleaños fue el mejor, me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó ella misma y un par de walkie talkies antiguos que mi papá tuvo cuando era pequeño. A veces hijo, solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores, no me creería si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera. No me sentía emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro y nos hablábamos como si fuéramos autobots ejecutando una misión secreta. Bumblebee, aquí Optimus, me decía. Mi papá ya podía ser una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie talkies lo hacía sonar incluso mejor. Creo que los Decepticons están planeando un ataque en la cocina, se van a robar toda tu cena. Exhalé un jadeo de miedo pretendido. ¡Ay no! ¿Qué podemos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea, amaba mi voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con el helado de chocolate. Estaré ahí a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos al mismo tiempo, autobots en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión de los walkie talkies en la casa, en el parque e incluso a la hora de dormir. Si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie talkie y presionar el botón del costado, y entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime, haciéndome sentir a salvo otra vez. Pero dos semanas luego de mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos de los cuartos de la casa fueran a prueba de sonido para que mi madre pudiera practicar tocando su violín, y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, el walkie talkie de mi padre se perdió, se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Es solo que me había divertido tanto, bromeando con mi papá, que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Otro día pasó algo más extraño, me encontraba en mi habitación jugando con los Transformers que mi padre me había dado para mi cumpleaños, cuando escuché que mi walkie talkie estaba pitando debajo de mi cama, el tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto. Había guardado el walkie talkie bajo la cama desde que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y Megatron para recogerlo. Pulse el botón del costado y escuché la voz de una niñita, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupada. Necesito ayuda, por favor, ven a ayudarme. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Pregunté, nervioso. En ese momento no me sentía como Bumblebee. Ella siguió haciendo unos llantos acallados, como si estuviese gravemente herida. Ayer, el monstruo se llevó mi brazo, se llevó mi pierna la semana pasada, cuando traté de escapar. ¿En dónde encontraste mi walkie talkie? No lo sé, aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo. Quiero a mi mami y a mi papi. Ahora me estaba asustando bastante. ¿En dónde estás? No lo sé, el monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí. Usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo. Creo que me moriré si no voy al doctor. El walkie talkie dejó de transmitir. La niña debió de haber quitado su dedo del botón. No volví a escuchar a la niña. Me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuvo el walkie talkie conmigo solo en caso de que volviera a llamar. Me sentía preocupado por ella. Una semana luego, el walkie talkie comenzó a pitar y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. Bumblebee, aquí Optimus. La voz de mi padre estaba llena de alegría. Adivina quién acaba de encontrar el walkie talkie. Chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a la habitación, sosteniendo el walkie talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí hacia él y lo abracé. ¿En dónde lo encontraste? Ah, solo estaba tirado en el sótano. Debió de haberse caído del bolsillo la última vez que estuve ahí. ¡Qué torpe! Entre risas le di un gran y fuerte abrazo, pero luego, con una voz que no era usual en él, susurró en mis oídos. Por favor, dime que no has escuchado nada del otro lado. A veces, tu padre no es lo que parece ser. La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por una suscriptora anónima a quien le damos nuevamente las gracias por su aporte. Si tienes una historia extraordinaria que contar y quieres que el mundo sepa de ella, envíala a mi correo, el cual se encuentra en la descripción. La única condición es que tenga más de 500 palabras o de lo contrario será demasiado corta. Sin más que decir, empecemos el relato. Era una tarde de frío. No quería salir a jugar con los demás niños. No me gustaba cómo eran. Había un solo chico, un chico llamado Elian, con el cual me llevaba muy bien. Aunque era muy serio, pero eso me daba igual. Ese mismo día, me lo encontré afuera mirándome. Salí inmediatamente para abrazarlo e irnos a pasear por ahí, como normalmente lo hacíamos todas las tardes. Pasaron horas caminando. Estaba oscureciendo. Me despedí de Elian y fui a casa donde mi madre me esperaría, con la noticia de que mañana iría al psicólogo. Estaba confundida y le pregunté con curiosidad, ¿por qué? A lo que ella respondió, estoy cansada de que no estés con nadie, cansada de que imagines a ese amiguito. No entendía por qué me decía eso, así que simplemente moví mi cabeza con cansancio y dije con un hilo de voz, está bien mamá. Me fui a dormir temprano, teniendo un sueño raro. Me pareció ver a Elian, se iba al bosque con unos amigos de mayor edad al parecer. Llegaron a lo más profundo del lugar, a un árbol para ser exactos. Era de noche y solo la luz de la luna hacía visible a Elian y a esas personas. A continuación de aquel sueño, lo golpearon dejándolo totalmente inconsciente, incluso parecía estar muerto. Desperté de golpe de aquella pesadilla y ya era de mañana. Mi madre golpeó la puerta, diciendo que el desayuno estaba listo y que me apurara para ir al psicólogo. Di un suspiro y me levanté. Terminé de desayunar y mi madre me llevó. Llegamos al lugar y me guió por el pasillo, un pasillo blanco y largo. Llegamos a la última puerta y entré. El psicólogo me estaba esperando. Me saludó de manera educada y le pidió que le contara sobre mis amigos para empezar. Le dije que no tenía muchos, solo uno, llamado Elian. Le conté todo sobre él. Le dije que la última vez que nos vimos nos habíamos sacado una foto, a lo que respondió con una sonrisa que se la mostrara. Saqué mi celular y le mostré la foto. El psicólogo, sorprendido, me dijo que ya habíamos terminado y que me podía retirar. ¿Se notaba algo nervioso? No comprendí la situación y regresé a casa. En el camino me encontré con Elian. Me acompañó hasta mi hogar y le hablé sobre las tareas que tenía y si me podría ayudar. Finalmente llegamos a mi casa y me despedí de él con un fuerte abrazo. Entré y me encontré con mi madre que me preguntó ¿Cómo te fue en el psicólogo? Bien, solo que estoy algo cansada. Me iré a dormir. Adiós, adiós, buenas noches. Pasaron varios días desde que empecé a ir al psicólogo y ya tenían un informe sobre lo que mi madre quería saber. Al día siguiente ella me avisó que iría al psicólogo a recoger algo, un informe. Me quedé en casa y salí a buscar a Elian. Me entretuve mucho hasta que llegó mi madre algo apenada. ¿Qué pasa mamá? Debemos hablar dentro de casa. Bueno, entramos y volví a preguntar ¿Qué pasa? Fui al psicólogo y me dieron el informe de lo que tienes. Pero yo estoy bien, no tengo nada. ¿Qué dice el informe? Síndrome del amigo imaginario. No tengo amigos imaginarios. Sí, los tienes. ¿Cómo es que se llamaba ese amiguito tuyo? ¿Elian? Sí, ese. ¿Recuerdas que te sacaste una foto con él? Quiero que la veas. Saqué mi celular y miré aquella foto. Quedé helada al ver que ya no había nada ahí. Era solo yo en la foto. Miré a mi madre extrañada por lo que vi. Aquí había alguien. Aquí había alguien. Aquí estaba Elian. Es imposible que ya no esté en la foto. Hija, nunca estuvo ahí. Salí de mi casa y fui hacia la pequeña montaña en la cual solía pasear con Elian. Me senté y logré verlo a la distancia. Dirigí mi mirada hacia el horizonte donde el sol se ocultaba y él ya estaba sentado a mi lado. No creía que fuese un amigo imaginario que ya no estuviera en la foto. Lo agarré del brazo e intenté descifrar si era real o no. Me miraba de manera extraña al ver que lo estaba tocando de esa manera. Lo miré fijamente. Él se levantó y se dirigió a un bosque. Lo seguí desesperada. Lo estaba perdiendo entre tantos árboles. Esquivaba ramas y rocas como toda una profesional. Poco a poco me fui dando cuenta de que el bosque se parecía al de mi sueño. No le di mucha importancia a ese pensamiento y lo alcancé. Estaba sentado en un árbol sonriendo como nunca lo vi sonreír. Me senté junto a él. Me ofreció un dulce que no rechacé ya que era uno de mis favoritos. El tiempo pasó rápido y sin darme cuenta me había quedado dormida en ese árbol. Mi madre preocupada de que hubiera desaparecido llamó al 911 y me empezaron a buscar. La policía luego de haber buscado por casi toda la ciudad fue al bosque. Mi madre ya me daba por desaparecida. Entre lágrimas gritaba mi nombre por todo el bosque junto a los policías hasta que uno de ellos me encontró. Estaba allí dormida tranquilamente al lado de un cadáver. El olor a descomposición, las larvas y moscas sobre el cuerpo eran realmente perturbantes. Me sacaron inmediatamente de ese lugar y se llevaron aquí al cuerpo. La policía me dijo si reconocía el cadáver de esa persona. Confundida y con sueño dije que me parecía familiar. Me pidieron que dibujara cómo era Elian. Con hoja y lápiz en mano empecé a dibujar a mi mejor amigo. Ojos azules, piel pálida, pelo negro, jeans de color azul y una camisa a cuadros de color negro y rojo. Con el dibujo listo buscaron en los registros de niños y adolescentes perdidos. Finalmente lo encontraron. Elian Johnson, un chico que había desaparecido una noche y jamás fue encontrado. El cuerpo le pertenecía. Ahora entendía todo. Su alma, yo era la única que podía verlo. Por eso Elian era mi amigo imaginario. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita incluyendo todas las notificaciones. ¡Ala000,000指. ¡La mar king Sun! ¡Suscríbete y dale un versículo! ¡Suscríbete y activa傷ana! ¡Suscríbete y activaまで! m steam這麼��, machuhood, no olvides… ¡No olvides! ¡Nos voy a Pietro! ¡AH maravillo! ¡Nos no olviden! ¡No olvides! ¡No olvides! ¡No olvides! ¡Nos vamos a dejar Institute Si todoseles! ¡Nos vas colonizando! ¡No olvides! ¡Suscríbete y activa esta ideas! ¡Nos Papá ne stato! ¡Soilyeeros 5 ¡變! ¡No sé habit! ¡No olvides! ¡No olvides! ¡Tيت champánoren! ¡No olvides a resilient! ¡No olvides! ¡Sen Spanish Bijco� salvan! ¡No olvides! ¡No olvides! ¡Suscríbete y activa lacolm